Tranquilidad, mucha más intimidad, para conocernos más Yo no quiero andar con barias, papi, no eres necesaria Por eso esta noche solo pido que te dejes llegar Si tú me gustas, y yo me huyo Porque esta noche no nos vamos juntos Si tú me gustas, y yo me huyo Porque esta noche no nos vamos juntos A seguir de fiesta para allá, vamos a dar un poquito más Solo déjate llevar, solo déjate llevar A seguir de fiesta para allá, vamos a dar un poquito más Solo déjate llevar, solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar ¡Suscríbete al canal!